Hola gente que más Primero que todo me gustaría Pues darle las gracias por todo el apoyo que le están dando a mis videos Y todos los comentarios Apoyándome, quiero ser rápido Y por favor suscríbanse A mi canal que me ayuda un montón A seguir trayendo videos Si les gustan y si no les gustan También suscríbanse que les van a gustar en un futuro Entonces sin más los dejo con el video Está buenísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Está arriba! ¡Suscríbete! 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 No tengo las descendentes ¿De qué? Esa es mía Yo tampoco Pero tú Pues si no, si no tienes vamos a lootear Parece que ya no hay nadie ¿Cuántos hay? Treinta No hay gente Acá hay gente, una escuadra En las cabañas ¡Gracias! No hay gente No hay gente No hay gente De la piedra acompañado 순se Lunar tu sarancion cuidado y Tiene M79, eh, digo, AWM, completo, con 4. Uy, atrás también tengo unas cuerdas. Vamos a meternos al granero. Vamos a bajar. 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 Aquí hay gente. No. No. Buenísimo. Me desienta el Ufre. La verdad, sí. No tengo SM, o sea, tengo poquita SM. ¿Cuántas tienes? 90. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!